Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida esta mañana, una agradable mañana de 18 de marzo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y hoy es, para empezar, Viernes de Dolores. Entonces, hoy se instalan altares de dolores por diversos rumbos de la ciudad. Altar de Dolores, ¿qué significa esta tradición de la dolorosa, de la imagen de la dolorosa? Es la Virgen María, María Dolorosa, y se le visita para darle el pésame por su hijo que morirá en la cruz, está en puerta la Semana Mayor. Y me pregunto, y me gustaría subrayar, ¿cuántas, cuántas madres han perdido a sus hijos en este México de nuestros días? En esa figura de María Dolorosa están tantas madres mexicanas que han perdido a sus hijos y que viven el dolor inelaborable, es un dolor que no se puede elaborar, de la pérdida de un hijo. Y a ellas también habría que recordarlas, a ellas y a todas las madres en el mundo que viven el dolor de haber perdido un hijo. Es el altar de la dolorosa que se instala todos los viernes, previos a la Semana Mayor. Y son incendios, se les llama también incendios, porque principalmente están cientos de veladoras, de velas, adornándolo, claro, presididos por la imagen de la dolorosa, cuyo corazón está traspasado por siete espadas. Oscar Castro hoy con nosotros también ha participado de estos incendios de dolores. Buenos días, Oscar. Muy buenos días, Yolanda. Pues así es, ya estamos este viernes de dolores, empezando pues estas actividades que también son parte de una tradición y retomando justamente ya que mencionas los incendios de dolores, aquel trabajo que de una manera oficial, de una manera de funcionarios, retomando el punto de Pepe Hernández, se vino a retomar esta tradición y que actualmente ya está ingresada en el inventario del patrimonio cultural inmaterial del Estado de Jalisco. Esa manifestación ya está bajo salvaguarda, así que la vamos a proteger, la vamos a conservar, este incendio de dolores, así como la visita a los siete templos, también está en el inventario del patrimonio cultural del Estado de Jalisco. Y pues bueno, ahí está este punto, esta tradición que tomó fuerza y sobre todo a esa labor del programa Las Nueve con Usted, de Pepe Hernández, que desde hace, yo creo, unos 25 años. No, mucho más, mucho más, Oscar. Existían, platicaban, las hazañas, las anécdotas de Pepe Hernández, sus tías, cómo veían las ventanas que se incendiaban en la ciudad de Guadalajara. Oscar Castro se refiere a, cuando el programa inicia, hace ya más de 30 años, Pepe Hernández era un gran colaborador, participaba con nosotros y entonces fue la época, en los principios de la década del 80, en la que se retoman los altares de incendios de dolores y altares de muertos también y con esa factura, con la investigación de Pepe Hernández y por diversos rumbos de la ciudad, especialmente en aquella época de los inicios del programa, en el Museo Regional. Y Pepe realizó una exhaustiva investigación con programas de canto y danza alusivos a esa época y cómo se hacían los altares en diversos rumbos, subrayo. Y en esta ocasión, usted también tendrá esa oportunidad de disfrutar, de ver, de asistir a un altar. Porque en Casa Iteso Clavijero, desde el miércoles, de hecho, está instalado el altar, pero hoy es el día más importante. Casa Iteso Clavijero, Pepe Hernández y Carla, Carla Sahagún, estarán participando hoy, hoy viernes, a las 8 de la noche, en ese incendio de Casa Clavijero. Y le recuerdo que Casa Clavijero se encuentra en José Guadalupe 1, 2083, y allí mismo, después del incendio, habrá un concierto con Felipe Adrián Rojero y la soprano Katia Reyes. Van a interpretar el Ave María de Cachini, entre otras cosas, el lamento, también un lamento de María. Y bueno, hoy en Casa Iteso Clavijero, incendios de dolores. Me parece que es una tradición que sí se tomó con fuerza hace más de 30 años y que su pionero, digamoslo así, quien recupera mejor, recupera la tradición, es el investigador Pepe Hernández. Y bueno, participó de alguna forma en nuestro programa porque se difundieron esos altares hace todo ese tiempo. Y desde entonces, año con año, lo recordamos. Podemos ver en pantalla algunos ejemplos de lo que es el incendio de dolores que sabemos que la característica principal pues es que está presidido por la imagen de la Virgen Dolorosa. Y luego viene trigo germinado, vienen cientos de veladoras, papel de china, morado y blanco principalmente y una serie de elementos que dan lugar al incendio, al altar de dolores que hoy estamos recordando y que insisto, hay diversos altares por diversos rumbos de la ciudad. Nosotros le informamos del altar de Iteso Clavijero. Pero bienvenidas sus datos para que a lo largo del programa estemos mencionando diversas locaciones. E insisto, me parece que hay que actualizar la tradición con ese símbolo de la Dolorosa. Hermoso que hay tantas estampas de arte y figuras y esculturas de la Dolorosa. Pero también recordar, insisto, a tantas madres mexicanas que han perdido a sus hijos y que como María seguramente estarán diciendo es que mi hijo no merecía morir así. Y nos identificamos pues con ese dolor reconocemos, lamentamos junto con el lamento de María, el lamento de tantas madres que han perdido a sus hijos y en México principalmente en estos momentos podemos decirlo, pero también en todo el mundo. ¿No te parece, Oscar? Así es, Yolanda, con esta reflexión sobre todo la situación que está pasando el país y también tomarlo desde ese punto de vista. Yo también quisiera ampliar la información sobre esta tradición del incendio de Dolores o altar de Dolores que se manifiesta y que parte de esta tradición del tendido de Cristos de San Martín de Hidalgo que hoy justamente es cuando inicia esta celebración es toda la semana con las crecidas que es ese trigo o el alpiste germinado y que tiene un significado cada elemento en la instalación de este altar. Bueno, pues así inician en San Martín de Hidalgo el altar de Dolores, el miércoles es el bañado de los Cristos, la vestimenta con el sendal del Cristo y el viernes santo justamente es el tendido de esos 44 Cristos que tiene cada uno de sus dueños y las familias se unen justamente para celebrar, preparar, crear toda esa atmósfera con todo el significado con palomas, con las ramas de sabino con todo el germinado que van instalando y bueno, parte también del agua fresca que se va dando en cada uno de esos lugares. A eso iba, es muy importante este elemento de las lágrimas de María y cuando uno llega a la casa y preguntas a la casa donde está instalado el altar, el incendio de Dolores, uno pregunta ¿ya lloró la Virgen? y se ofrece un vaso de agua de limón con chía o de cebada y en este corte que hemos dedicado principalmente a estas tradiciones yo le recuerdo que tenemos las judeas en Jalisco, en Tonalá por ejemplo, en San Martín de las Flores y es que hoy es el último programa previo a vacaciones y entonces le recuerdo que se informe la Semana Mayor y las judeas que se llevan a cabo en vivo Jesús juzgado de Herodes a Pilatos la crucifixión y todo esto que se hace en Iscatán en diversos lugares de Jalisco y sobre todo en San Martín de las Flores y en Tonalá bueno, son judeas a las que podemos participar para observar cómo se mantienen todas estas tradiciones ya lloró la Virgen es la pregunta y la Virgen insisto quiero hoy insistir en ese llanto de una madre ante la pérdida de un hijo que bueno se habla de que no hay forma de elaborar esto es un dolor instalado en el alma de una madre y es el simbolismo que hoy recordamos también en la dolorosa esta imagen de la dolorosa visitemos incendios de dolores visitemos y participemos de las tradiciones el jueves próximo la visita de los siete templos esto y más que forman parte del imaginario popular de las tradiciones judeocristianas de las tradiciones y las costumbres en Jalisco le invito a que lo asimilemos y participemos de ello vamos a ir al primer corte el teléfono es el 30 30 53 26 hoy agradezco la presencia de Hugo Ismael Rodríguez como floor manager aquí para coordinar entrada y salida de nuestros amigos invitados gracias Hugo y por supuesto a Barcha Fernando a Diego Ángeles Tania Irlanda todo el equipo gracias por hacer posible este programa regresamos con usted luego del corte 30 30 53 86 en el corte anterior estábamos hablando de la importancia de las tradiciones judeocristianas presentes actualizadas en Jalisco principalmente en diversos municipios como San Martín Hidalgo con los Cristos como San Martín de las Flores con las Judeas vámonos a Chapala vámonos a Chapala porque en varios pueblos ribereños se llevan a cabo Judeas y Viacrucis y una serie de actividades estoy hablando de San Antonio por ejemplo de la misma Chapala de Ajijic también hay un Viacrucis en Ajijic y bueno hoy Emanuel Miranda y Guillermo Cuevas están con nosotros para hablarnos e invitarnos a estas tradiciones de Semana Mayor buenos días Emanuel ¿qué tal Guillermo? adelante Oscar muy buenos días bienvenido muchachos sobre todo para que nos platiquen sobre estas actividades para la gente que visite la población de Chapala ¿con qué vamos a contar? ¿qué nos va a ofrecer el ayuntamiento la actividad la parte cultural donde está Sergio Unzueta que le mandamos un saludo al director de cultura? muy bien muchas gracias por el espacio y en Chapala vamos a tener diferentes actividades entre las que se encuentran las que ya son de tradición por ejemplo los Viacrucis las representaciones en vivo de la pasión de Jesucristo en Chapala se hace en una delegación se llama San Antonio Tlayacapan San Antonio Tlayacapan por ejemplo son unos jóvenes que ya tienen como 5 años trabajando y promoviendo esta judea y que la hacen muy espectacular le ponen todas las ganas cuenta Emanuel Sí, ellos ya tienen tiempo trabajando buscan patrocinios buscan varias cosas para obtener los recursos y poder representar en este caso el Viacrucis de una manera muy profesional muchas veces se apoyan de maestros de teatro profesionales para darle una proyección un poco más profesional al evento también en Ajijic se destacan también porque ya tienen varios años haciendo los Viacrucis año con año ¿Qué día especialmente Emanuel? Aquí mi compañero Guillermo es el que tiene los datos Guillermo Bueno, tenemos empieza toda la actividad del Viacrucis del día 24 que es jueves con algunas representaciones el día 25 continuamos con el programa principalmente en San Antonio donde es la producción más grande del Viacrucis y obviamente todo lo que es el programa de la actividad y tenemos todavía lo que es el día sábado que es la actividad más fuerte del día en San Antonio Ajijic obviamente se ve un poco más apoyado por lo que es la asociación de extranjeros que tenemos ahí a ellos les encanta ya participar en este tipo de actividades porque es algo diferente es una experiencia diferente que ellos no tienen la oportunidad de hacerlo en sus lugares de origen todas principalmente en Ajijic es un toque muy diferente en cuestión del Viacrucis por la participación y el toque que le da también toda la asociación de extranjeros residentes que tenemos ahí en el municipio En Ajijic que hay que subrayar su participación mantiene en Ajijic sus jardines sus espacios públicos muy bien y hay que valorar que bienvenidos quienes así respetan nuestras tierras ¿no? Sí, así es de hecho ellos se caracterizan por ser muy unidos y siempre estar aportando hacia el municipio ¿no? Eso es muy importante ya que ellos hacen sus propias campañas de limpieza aportan mucho a la asociación a eventos culturales pero volviendo entonces tenemos en San Antonio a partir del jueves así es luego en Ajijic especialmente ¿qué día? El día viernes el viernes ya viernes santo así es ¿Chapala? En Chapala no cuenta con un Viacrucis pero vamos a tener otro tipo de actividades principalmente el día viernes 25 tenemos un art show ¿un qué? un art show que es un espectáculo de... aquí sí vamos a poner a hablar en Castilla así es porque me parece importante sobre todo que estamos hablando de tradiciones muy nuestras así es es un espectáculo del aire en el cual se característica porque va a ser un espectáculo de avionetas que hacen acrobacia en el aire así es también va en este mismo espectáculo que vamos a tener viene espectáculo de paracaidismo helicópteros en escala tripulados a control remoto que van a estar por todo lo que es el malecón el malecón de Chapala en combinación con grupos de música también durante todo lo que es el festival ¿qué es el festival de la música tradicional? ¿en qué consiste este festival? aquí Emanuel nos daría un poco más de información a ver Emanuel festival de música tradicional este es un primer festival que tiene la finalidad de acercar a todas las personas la música tradicional mexicana de todas las regiones del país donde contamos con diferentes actividades como conferencias con maestros destacados músicos destacados en esta área talleres de instrumentos tradicionales de zapateo tradicional y presentaciones con todos los grupos que tendremos ¿en qué sedes? los talleres van a tener diferentes sedes un lugar donde va a estar la mayoría de los talleres es en el centro cultural antigua presidencia ahí en el centro de Chapala por la avenida principal avenida Madero 202 es una cuadra antes de llegar al malecón de Chapala y vamos a tener todas las actividades tenemos dos talleres de arpa jalisciense tenemos uno de huasteco de son huasteco y tendremos otro eso está bonito dos de zapateo tradicional ¿cuándo? el martes a las 10 de la mañana tendremos el taller de son huasteco el miércoles tenemos uno de cuerdas punteadas que va a dar el maestro Víctor Neri Vidaurre y tenemos también de zapateo tradicional el jueves con el maestro Enrique Cárdenas y el mismo jueves y viernes tenemos los talleres de arpa que va a dar el maestro William Paco Emanuel Guillermo quiero hacerles una pregunta en la ocasión más reciente en que estuve en Chapala hace muy poco volví a ver la presencia del lirio invadiendo el lago esto ya se había logrado erradicar gracias a los ribereños y a todos los proyectos que entraron en sus barcas a recoger el lirio pero volví a ver una buena parte cubierto nuevamente del lirio ¿sigue así o ya tomaron medidas? No, se está trabajando y diario hay un personal que lo está sacando porque el lirio entra por parte de los ríos que abastecen el lago entonces por el mismo el aire los arrima a la orilla pero diario en la mañana tenemos personal que lo está limpiando porque la ocasión en que estuve ahí hace repito muy poco tiempo era tremendo kilómetros hay temporadas donde llega muchísimo ahorita afortunadamente tenemos poco pero todo el que llega se ha estado retirando y que tiene mucho que ver el viento también cuando lo arrastra rumbo a Chapala pero el punto bueno de Chapala que yo quiero compartir con todos si ustedes bien lo saben es que si van a Chapala que no pase desapercibido el observar los pelícanos blancos que volvieron a Chapala después de hace seis años que no habían regresado así que vayan visitanlos es una maravilla verlos sobre todo en la tarde ahí picando en la playa así que pelícano blanco ¿puedes decir algo de los pelícanos? pelícanos borregones 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 que vienen desde Canadá fíjate que en la novela de Ramón Rubín que se llama La canoa La canoa perdida él describe una fauna de una riqueza ahí en Chapala desde las popochas la fauna directamente los peces pero también patos californianos que llegaban o sea una fauna muy muy variada que se fue perdiendo paulatinamente Sí, ahorita afortunadamente tenemos la estancia de los pelícanos y también una gran cantidad de diferentes especies de patos y diferentes aves migratorias que en toda la época del año están llegando entonces ahorita tenemos la presencia de estos pelícanos borregones y es un espectáculo natural increíble entonces vale la pena que vayan a verlo ahí en el malecón de Chapala se aprecia una gran cantidad de borregones todavía ya muchos ya muchos empezaron a ir pero todavía quedan muchísimos que pueden ir pelícanos borregones así es no me había tocado conocer los pelícanos borregones son muy bonitos muy bonitos muy bien muy bueno bueno pues ahí está al son de las olas se llama este festival y estamos hablando de actividades en la zona ribereña que tienen que ver por una parte con la tradición y por otra parte con la modernidad porque ya nos están hablando de festivales del aire con helicópteros y cuanto hay drones tal vez y con un malecón también ya ampliado con esculturas para disfrutarlo caminar y sentir la brisa de Chapala ¿no? sí es otro ambiente todavía un poco de provincia y de riqueza natural que si se quieren desestresar de aquí de Guadalajara del esmoquito vayan a Chapala y se lo van a pasar increíble muy bien bueno pues ahí está muchísimas gracias le damos las gracias a nuestros invitados de hoy Emanuel Miranda y Guillermo Cuevas que han venido a platicarnos de estas actividades para agendar y visitar Chapala claro que sí ahí los esperamos ¿algo más que deseen agregar? pues que nos acompañen dentro del festival tendremos dos dos eventos grandes una serenata de antaño como se hacía en los años veintes donde va a estar esto es el martes va a estar bandas tradicionales y la gente se ve vestida como en ese con su rebos o con ropa típica van a empezar los hombres a caminar de un lado y las mujeres con otro con sus flores y todo entonces para que vivan va a ser una recreación muy bonita y el fandango un fandango que haremos en la playa con todos los grupos participantes muy bien que bonito así que Oscar prepárate vamos a prepararnos y alguna dirección electrónica para visitar consultar la programación o teléfono en este caso la página del gobierno municipal de Chapala y las redes sociales la buscan en Facebook y Twitter es www.gobiernomunicipaldechapala.gob.me y ahí aparecen y se despliegan todas estas actividades para que puntualmente usted tome nota de ellos ¿cuál te interesó? a ver Oscar Hugo ¿cuál te interesó? ¿Hugo le encanta participar en todo esto también? ah lo musical él dice que musical a mí me interesan las judeas yo quiero ir a San Antonio a ver las judeas San Antonio sí muy bien que todavía lo organiza esta chava como si no recuerdo el nombre que andaba muy muy involucrada y promoviendo que retomó la tradición de su abuela justamente todos andan tan involucrados porque se caracteriza en San Antonio se caracteriza precisamente porque los jóvenes toman la batuta de la organización y el que va a ser de Cristo y el que va a ser de la Magdalena y viene toda la judea es maravillosa no se la pierda en San Antonio si usted tiene la oportunidad de viajar y está tan cerca que bueno podemos planear nuestras actividades y no olvide también la visita de los siete templos ir al centro en Guadalajara es maravilloso porque ahí están reunidos ahí puede visitar los siete templos en Guadalajara y por ahí va a ver a la Rezandera si la ven me la saluda mucho la Rezandera es una mujer de cabello bueno se la dejo se la dejo perdiendo no puede pasar desapercibido me está indicando Diego un corte las empanadas Yolanda ah las empanadas decía mi nana que si se cansa uno de los siete templos pero que la clave era visitar un templo y a la salida te comes una empanada de piña y corte me dicen corte y volvemos amigos nuestros estamos hablando de actividades para la semana mayor pero también para la semana de Pascua si a usted le interesa la danza ProArte está organizando una serie de cursos de talleres de clases magisteriales de danza y de ballet así que hoy está con nosotros Sergio Fuentes que nos va a hacer la invitación y a precisar todos los datos adelante Sergio bienvenido muchas gracias vamos pues vamos a estar en ProArte teniendo unos cursos durante la semana de Pascua viene un maestro de la Ciudad de México y vamos a estar trabajando con material de danza contemporánea para los chicos y que se actualicen un poco que tengan te voy a pedir que te acerques un poco ahí está mejor muy cerca para que puedas escucharte bien excelente a ver entonces tenemos maestros que vienen del extranjero a dar talleres si vamos a tener durante la semana de Pascua un curso que se llama Pascua Danzando esta es la tercera edición y va a venir un maestro de México que se llama Edisel Cruz él fue el primer bailarín del ballet de Ecuador y viene con nosotros a dar un curso de danza contemporánea y después para finalizar vamos a tener el sábado 2 de abril y unas clases magistrales con maestros del Joffrey Ballet School de Nueva York que vienen a dar clases de ballet contemporáneo y jazz o sea toda la semana bailando toda la semana bailando ¿dónde está ProArte? ¿dónde serán las clases? las clases van a ser en ProArte nuestra dirección es Libertad 1471 y está entre Enrique Aza de León y Escorza a dos cuadras del expiatorio ah pues muy cerca por ahí por donde sí, sí ya te ubico Enrique Díaz de León y Escorza o sea la primera cuadra prácticamente sí, la primera cuadra y esto es Calle Libertad Calle Libertad sí ¿estos cursos Sergio son para principiantes o algún nivel de avanzado? el curso de la semana de Pascua es para nivel intermedio también estamos recibiendo principiantes para que vayan actualizándonos y fogueándonos un poco con lo que es la actividad de la danza contemporánea y ya los cursos que tenemos el fin de semana pues sí son ya para nivel intermedio avanzado para personas que se dedican profesionalmente a la danza y que están buscando un curso de calidad ¿y quién financia esta visita de pagar aviones y demás? estancia y todo ello pues nosotros estamos gestionando junto con ellos para que vengan aquí y nosotros tengamos este curso aparte de estar en Guadalajara ellos ya tuvieron un curso en Monterrey y tuvieron un curso en Ciudad del Cabo es una extensión entonces ya es más sencillo sí con ellos ya ya tienen visitas en México hay gente que lo hace en toda Latinoamérica entonces vienen con nosotros como parte de extenderse ¿tú bailas Sergio? yo tomo clases de ballet ¿tú tomas clases de ballet? sí ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? aproximadamente unos seis meses ¿estás prácticamente empezando? sí ¿y qué te ha parecido el ballet? es excelente funciona mucho para entender el cuerpo y entiendo el dolor de los prójimos el dolor del prójimo ya me lo imagino pero dime Sergio ¿con quién estudias ballet? en ProArte ¿con qué maestro? con el maestro Yandy Collado él es el director de la área de danza y es muy buen bailarín muy buen maestro así que tenemos entonces cursos especiales la próxima semana de Pasco sí igual ya nada más para terminar el domingo 3 de abril vamos a tener la última actividad que vamos a tener una audición de la escuela de Nueva York vienen también a tomar alumnos que estén interesados en ir a estudiar el verano allá con ellos pueden ir no solo a Nueva York pueden irse a Moscú a Florencia a París a Londres donde tienen sedes de la escuela y pueden ir a estudiar allá también si pueden tener una beca para ir a estudiar allá magnífico ¿cómo ves Oscar? interesante ahí está toda la invitación es el domingo 3 ¿van a hacer un tipo casting o un casting? sí es un casting vamos a tener allí las personas van a venir les pedimos cierta vestimenta para que vengan unas fotografías ese tipo de cosas ¿en dónde pedimos los datos o la información? toda la información la podemos consultar en www.proartemx.com y también está el correo electrónico que es contacto arroba proartejalisco.com ¿hay alguna lista de control o todos los que quieran ir? ¿es gratuito? no para esto sí tenemos como una cuota de recuperación justo para hacer todo esto de los vuelos etcétera el curso de Pascua va a tener un curso de 2 mil pesos como cuota de recuperación son 6 horas diarias de curso claro durante 5 días las clases magistrales del sábado tienen un costo de 1.800 las 3 clases de 9 de la mañana a 5 de la tarde es un curso extendido y la audición tiene un costo de 500 pesos por disciplina ya nada más sería o sea ¿la audición también se paga? ¿el casting? sí es que eso se paga directamente con la gente que viene de Nueva York eso no es nada para nosotros nosotros lo estamos haciendo sí, lo entiendo pero un casting sería para seleccionar a quienes participan y quienes no sí la idea es que se ganen ellos una beca con la audición ah ya para beca es una audición para la beca no para la compañía sí y entonces pueden ellos ganarse una beca del verano del 100% ah, eso está muy bien eso está muy bien teléfono algún teléfono que puedas compartir con nosotros claro el teléfono de ProArte es 38254690 3825 4690 4690 ahí está dice Oscar que quiere una beca para empezar a bailar amigos estamos en vivo esta mañana a las 9 con usted muchas gracias Sergio quiero recordarle amigos nuestros que la próxima semana no tendremos programas en vivo pero que ayer y antier estuvimos recibiendo llamadas de todos ustedes mensajes en el face en diferentes medios pidiendo algunos programas y queremos dar respuesta a todas estas personas que llamaron con especial interés se ha pedido que se repitan los programas del cantar de los cantares con especial interés se ha pedido también que se repitan programas sobre Shakespeare sobre Cervantes sobre ópera con el doctor Arnulfo todas sus llamadas se han tomado en cuenta en realidad son dos semanas entonces estaremos pensando en 10, 11 programas que vamos a repetir por lo tanto se van a tomar dos programas de uno dos programas de otro de todas las sugerencias que ustedes han hecho insisto en que con especial interés se ha hablado de ciertos programas por ejemplo los del cantar de los cantares que era como una constante el público ha estado pidiendo que se repitan y si vamos a ver si podemos pasar seguido los programas del cantar de los cantares pero también han pedido con mucha insistencia los programas sobre ópera del doctor Arnulfo se ha pedido también mucho los programas de Cervantes de Shakespeare con Graciela y Zuni respectivamente se ha pedido también los de Neida Zunia del programa que hicimos sobre ética del miércoles pasado también entonces haremos lo posible porque todos estos programas puedan ser replicados puedan ser repetidos en estos días entonces toda la semana mayor no estaremos en vivo toda la semana de Pascua tampoco estaremos en vivo pero regresamos con ustedes el martes no el lunes el martes posterior a la semana de Pascua con el gusto de siempre con toda la intención de que podamos conversar y podamos darle continuidad a nuestras nuevas vertientes de este año que afortunadamente han probado funcionar y han probado con una gran respuesta por parte de los amigos del auditorio usted le agradezco por ello entonces estamos en vivo esta mañana 30 30 53 86 es el teléfono repito 30 30 53 86 quiero decirle que está para estos para estas fechas tenemos no podía faltar el Stabat Mater que hay hay diversos hay distintos Stabat Mater pero le vamos a informar del Stabat Mater que van a presentar posteriormente aquí en Guadalajara es el de Rosini es el de por favor Oscar adelante con la información Stabat Mater Orquesta Sinfónica de Zapopan director huésped dada en Vladimir Gómez pero no nos dice del autor si es el de Rosini o no igual ahorita corroboramos el dato cuál Stabat Mater es el que se va a presentar precisamente dentro de estas actividades de Semana Santa Fraicinello en esta ocasión Fraicinello tenemos el romancero no el romancero de la vía dolorosa creo que tiene falta este año bueno entre ahora vamos a verificar los datos Vladimir está invitado para estar hoy con nosotros ojalá que su tiempo se lo permita porque debe andar con muchas actividades pero yo aprovecho para recordar si te parece Oscar la tradición de los siete templos precisamente y bueno recordarles que esta tradición tiene que ver con recrear un poco aquella famosa frase de me traes de Herodes a Pilatos viene de ahí tiene que ver con todo con todo el juicio de Jesús que lo llevan de un lado a otro y que finalmente llega con el pretorio llega con Pilato lo juzgan y lo entregan y él dice me lavo las manos y bueno esta es la visita de los siete templos recordando ese camino azaroso y doloroso no del viacrucis sino del juicio de Jesús y esa disputa entre el Sanedrín y Roma no podemos olvidar que Judea pues era una provincia romana se le respetaban sus tradiciones y su religión y sus fiestas y su pasco y todo ello pero quien tomaba la decisión para una sentencia de muerte era Roma entonces es el Sanedrín quien presiona presiona a Poncio Pilato y le dice si eres amigo del César pues crucifícalo y ves es cuando él intenta disuadir a la multitud que lo había que había aclamado a Jesús después de su entrada a Jerusalén con el famoso Osana montado en el borriquillo y que finalmente Poncio Poncio Pilato pone presenta a Barrabás y a Jesús y la multitud por supuesto encendida por el Sanedrín y por quienes tenían interés en que ese hombre que amenazaba en teoría vaya pues a esa tradición tan arraigada de la Torah y demás vienen vienen a gritar crucifícalo y viene todo ese camino que se recuerda en los siete templos uno visita los siete templos entonces para cumplir con esa tradición y es sumamente interesante generalmente si tú vas a uno de estos templos te regalan una hojita en donde viene el rezo de los siete templos es una tradición más una tradición popular muy fuerte una tradición religiosa popular muy fuerte y es maravilloso ir al centro si usted se queda aquí en Semana Mayor visitar el templo y visitar los siete templos en cada agosto la pila moderna hay por ahí un cuento que se llama las empanadas y la tradición de los siete templos porque decía mi nana que era muy cansado pero que la clave era comerte una empanada de piña otra de manzana otra de camote otra de crema una después de cada templo ya se podrá imaginar usted como termina la visita de los siete templos con siete empanadas encima imagínate con cada empanada de guayaba de camote de membrillo todo lo que sea y las saladas pues una maravilla yo insisto también por allá en Tlajomulco tradicionales las empanadas de crema o jaldradas con un chorro de rosa mexicano azucaradas muy deliciosas también para ir a disfrutarlas así que hay de todo aquí en Jalisco sobre todo Jalisco es un estado que tiene toda suerte de tradiciones una tradición popular muy fuerte en este caso religiosa popular que es maravillosa vamos a ir al corte en este momento y el teléfono es el 3030 5386 también tenemos el 3030 5350 si usted quiere darnos una opinión un comentario y hoy especialmente recordando tradiciones y costumbres que forman parte del acervo que nos es heredado en esa dimensión social que vivimos con la riqueza de un estado como Jalisco en una variedad impresionante de tradiciones de corte popular volvemos con usted luego de este corte bueno estábamos hablando del Stabat Mater sabemos que está el Stabat Mater de Rossini el Stabat Mater de Pergolesi hay diversos Stabat Mater y ya tuvo lugar el me parece 15-16 quieres dar las fechas por favor si tuvo sus presentaciones Yolanda el 14 de marzo también el 16 y el 17 que decíamos de Vladimir para conmemorar la semana de la pasión fue la participación de la orquesta pero también tenemos el Stabat Mater con el coro del estado en el templo de Santa Tere de Santa Teresa diferente Santa Teresa Ernesto García nos llama para recordarnos que el Stabat Mater es en el templo de Santa Teresa le recuerdo está ubicado en Morelos y Donato Guerra el templo es a las 8 y media de hoy viernes para que tome nota muchas gracias Ernesto Ernesto García Preciado del coro de San Luis nos llama y nos dice en el templo de Santa Teresa y bueno tendrá lugar este Stabat Mater de Rossini precisémoslo de Rossini hoy 8 y media y recordemos pues esta forma del Stabat Mater cuyas primeras letras son justamente Stabat Mater estaba la madre dolorosa junto a la cruz mientras pendía su hijo y uno puede imaginar esta escena terrible del Cristo y la madre arrodillada junto a la cruz el Stabat Mater estaba la madre junto a la cruz arrodillada viendo pendiente a su hijo de la cruz Durerot tiene unos y Durer tiene también unas imágenes han sido muy recreada esta escena muy muy recreada en la historia de la plástica ¿verdad? pero uno puede imaginar a la madre ahí arrodillada pendiente y ese es el Stabat Mater creo que será una oportunidad única de asistir a Santa Teresa hoy por la noche llegue temprano para que tenga un buen sitio participa el coro del Estado de Jalisco imagínese será algo realmente importante hoy ocho y media el resto de García del Coro de San Luis nos está informando y bueno me gustaría antes de concluir nuestro programa de hoy sugerirle algo para leer en estos días ¿qué te parece Oscar? a ver si sugerimos algo para leer y yo voy a sugerirles un solo autor y dos novelas les voy a proponer que lean número uno La última tentación de Cristo de Nico Kazantzakis y del mismo autor Cristo de nuevo crucificado las dos novelas son extraordinarias por supuesto que es mucho más conocida La última tentación de Cristo de Nico Kazantzakis porque en realidad fue llevada a la pantalla y además causó escándalo pero es importante darnos cuenta de esa búsqueda del autor griego en busca de la verdad ¿no? y de qué manera él presenta a un Cristo profundamente humano a un Jesús humano cuestionado sobre su vocación rechazándola incluso por momentos y presenta esa cuarta tentación porque fueron tres las tentaciones del desierto pero él presenta una cuarta tentación que ocurre cuando Jesús está precisamente en esa escena del Stabat Mater ya en la cruz a punto de morir Señor perdona a los que no saben lo que hacen en ese momento se le aparece un ángel y le dice tu padre no quiere que sufras y me ha mandado por ti ¿para qué? esto sea como un sueño y tú lleves una vida normal casado con una buena mujer ahí está Magdalena y le presenta esta tentación esto es lo que alteró muchísimo a la ortodoxia finalmente que decía ¿cómo es posible que pongan a un Cristo casado y un Cristo? señores pues era una tentación muy normal de cualquier judío vivir una vida tranquila serena como cualquier otro ser humano es muy válido y lo presenta como una tentación esto no pretende ser un documento histórico ni mucho menos lo presenta como una humana tentación y además la resolución de la novela es maravillosa es espléndida esta es la primera novela que le sugiero la última tentación de Cristo de Nico Kazansaki pero luego vendrá Cristo de nuevo resucitado y esto propone una aldea griega en donde se celebra la pasión y los jóvenes eligen a Jesús a Judas a Pedro y hay la prostituta del pueblo que viene a ser para la novela también participa y de qué manera se empieza a gestar y mire usted qué actual es esta novela Cristo de nuevo resucitado porque de pronto llegan un grupo de migrantes que van huyendo porque perdieron su casa y entonces llegan a esta aldea pidiendo pan pidiendo que comer y no los aceptan o sea la novela de Cristo de nuevo resucitado es profundamente actual la tesis de Kazansakis es y seguimos igual y si Cristo volviera a vivir volveríamos a crucificarlo y se centra en el problema de los migrantes que llegan justamente a esa aldea griega y que los demás dicen no si no tenemos para nosotros van a acabar con nuestras provisiones y los lanzan y se los llevan y los arrojan del pueblo y mueren de hambre están muriendo de hambre los ancianos los niños de esos migrantes por eso digo que aquí tenemos dos novelas que le propongo para que usted si tiene la oportunidad de leerlo en estos días y de estar con serenidad y calma y no participar de esa vorágine absurda en fin que conocemos lea cualquiera de estas dos novelas de un hombre como Nico Casanzaki que cuando fue censurado fue calificado de herético por su última tentación de Cristo y sin embargo él dijo prácticamente les dijo sepulcros blanqueados porque él estaba en una honesta búsqueda como a través de su literatura las dos novelas son espléndidas claro que la última tentación de Cristo debe formar parte de sus lecturas pero también Cristo de nuevo resucitado la visión de Nico Casanzaki de la actualidad en una aldea griega a la que llegan los migrantes y que es lo que pasa Cristo de nuevo no le vendo la trama porque lo está en su título en el título mismo de la novela pues así estamos llegando hacia el final del programa muchas gracias Oscar algo que tú desees agregar tenemos también por ahí algunas gracias por sus felicitaciones de María Franco que nos saluda desde Tepatitlán dice me gustaría escuchar programas de la historia de los papas hace su comentario y bueno pues ya hiciste tu aportación Yolanda en el caso de qué es lo que para leer en estos días pues yo también los invito a que escuchen el Sabbath Matter de todos los compositores el de Pergolesi es precioso también podemos ver ya otro género de música o musicales o películas Jesucristo superestrella no puede pasar sí fue importante fue importante como representativo de la juventud del siglo pasado y ese Judas negro en la película la película es maravillosa ese Judas negro que dice tú te quedaste con la gloria y a mí me dejaste el escarnio de ser un traidor cuando yo te he amado tanto y no podemos dejar de pensar en Judas porque ¿quién era Judas finalmente? era un hombre de confianza de Jesús y de todo el grupo era el ecónomo era a quien se le entregaba la administración de las finanzas del grupo entonces era un hombre de confianza y amaba a Jesús existen diversas teorías probablemente pensaba él entregarlo para que lo declararan inocente finalmente que hubo libertad y libre albedrío lo hubo pero bueno son temas interesantes muchas gracias Ignacio Cárdenas de Jardín de Miraflores dice el libro al que se refiere Yolanda es Cristo de nuevo crucificado sí justamente he hablado de dos novelas quise dejarlo para el bloque final Cristo de nuevo resucitado este tema tan actual de los migrantes y la última tentación de Cristo Cristo de nuevo crucificado sí justamente Diego ese es el título de esa novela ¿qué otra cosa tenemos por aquí Oscar? bueno leer también el romancero de la vía dolorosa el texto es maravilloso profundo poético tiene mucho que dejarnos de mensaje y retomar estos temas muy Gibran Jalil Gibran también es interesante el hijo del hombre que le da voz a una serie de personajes y ellos narran cómo conocieron a Jesús y demás son lecturas interesantes pero el romancero de la vía dolorosa me tocó a mí participar fíjate Oscar amigos yo hacía hacía dos papeles hacía la virgen cuando nace el bebé y le dice mi pequeño piecitos como lirios la madre hice la madre la virgen María y luego hice Magdalena también lo montó José Luis Moreno es cuando madre ahí tienes a tu hijo terrible terrible luego Marco Rubio hacía ven a mis brazos tú le hablaba a la cruz pero bueno también le agradezco a Jorge Valencia Rentería Ernesto Gil a las personas que llama felicitando el programa de hoy lo hicimos tranquilo el programa de hoy que ha estado relajado básicamente orientado a recordar ese tipo de actividades que hay muchísimas yo le sugiero que elija muy bien que participe porque es una herencia cualquier tipo de religión que sea la de ustedes mi respeto total cualquier doctrina pero esto es un patrimonio insisto religioso socio religioso que tiene que ver con un acervo que nos fue entregado finalmente es parte de toda esa herencia cultural que recibimos y que pues tenemos las pasiones las judeas los altares de muertos la estaban mater de toda índole para elegir y quedarse en casa esta semana mayor leyendo un buen libro por ejemplo podríamos continuar con las recomendaciones del libro pero queden ahí esas dos ojalá que pueda conseguir las novelas la de la última tentación de Cristo es muy fácil de conseguir no sea así si la de Cristo de nuevo crucificado no estoy muy segura pero ojalá que pueda conseguirlas insisto en ella decidí de una serie de novelas que tengo decidí esta de Cristo de nuevo crucificado por la vigencia del problema de la migración ¿cómo vería Jesús la migración? ¿con qué ojos la vería? no es aquí no entran porque es lo mío sino el río es de todos queda ahí ese dilema queda ahí un problema presente en el mundo que diversos países del mundo están en esa cuestión dilemática que habría que considerar más algo tienes por ahí otra llamada otra llamada de Juan Santana les recomiendo el rostro de Jesucristo en la tilma en Youtube véanlo ahí pues vamos a buscarlo Diego tenemos imagen del Estabat Mater de los cines Estabat Mater para despedirnos perfecto amigos es todo por hoy muchas gracias Hugo Ismael Diego Ángeles Fernando Barcha a todo el equipo mil gracias por habernos acompañado y espero que sea una semana mayor serena tranquila en casa en convivencia en reflexión y una semana de Pascua de alegría por la Pascua de la fiesta de Pascua maravillosa y que estemos de nuevo en comunicación el martes martes 5 es martes 5 o que martes es Hugo martes 6 verdad 5 martes 5 martes 5 de abril hasta entonces muchas gracias por su compañía y estaremos de nuevo con todos ustedes por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted gracias gracias